Música 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 Son tan corto con vos, niente lágrima que te dame, ma che razza mi idolare. Niente odio e violencia, ni soldados que me arrepi, forse es troppo mi idolare, que no se... que no se... Un castello, un peccantino, escondido fino a cantino, oi la strada, un volví a ser, por un canito amore, que no se... 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 mi carrera, ma non hai... ...el libro de te. E cantare un salto, e diría a tu padre, forse è cosa... ...che pari solo... ...di te. Gracias por ver el video.